Bueno, de igual manera es importante resaltar cómo el Ministerio de Cultura también viene desarrollando o aportando a cada una de las regiones a través de oficinas como Fomento Regional, entre otras, y a través de ciertas herramientas como lo son en este caso los Acuerdos Sociales por la Cultura, que básicamente lo que nos permiten es a los artistas, a los cultores, y es importante aquí también resaltarlo a cualquier persona del común, porque finalmente todos hacemos parte de la cultura, participar de aquellas necesidades que consideramos nosotros son necesarias tomar en cuenta por parte del gobierno en su momento, en este caso puntualmente nos referimos al gobierno municipal. En ese orden de ideas, como lo decían los diferentes maestros, se convocó a toda la ciudadanía, esto es, no solamente reitero, artistas y personas que se destacan por su gestión cultural, sino también a personas que de una u otra manera también son consumidoras o que de una u otra manera también son espectadores en muchos de los eventos culturales. En ese orden de ideas, durante más de cinco meses, se vinieron recogiendo todas estas propuestas que, como lo decían muchos de los maestros anteriormente, no corresponde solamente al año anterior, sino durante muchas de las últimas tres décadas especialmente, se han venido manifestando esas inquietudes y han venido quedando en diferentes documentos. Ahora bien, una vez que se desarrolla todas estas inquietudes y se organizan de acuerdo a cada uno de los ejes en los que corresponde, se convoca en su momento, el año anterior, a los candidatos que por el momento estaban expectantes a ser en su momento alcaldes y de los cuales en ese momento contamos con el doctor Guillermo Aldana, quien fue elegido por la ciudadanía del municipio de Focatativa. En ese orden de ideas, él y cada uno de los demás candidatos adoptaron, pues obviamente después también de plantear sus inquietudes sobre el mismo, sobre estos acuerdos que en su momento eran 18 y que en un debate, no solamente reitero, con la ciudadanía, artistas y demás, sino también con los candidatos, adoptaron en su mayoría y se acordó con ellos en su momento, pues los firmaron, este documento se llevó al Ministerio de Cultura y se le ha venido haciendo seguimiento y lo que nos orientaban era cómo se podía de alguna manera incluir en el plan de desarrollo porque finalmente es el que nos va a dar la oportunidad para presupuestar y también para generar acciones que dentro del municipio nos permitan llevar a cabo. Entonces, puntualmente, necesidades que se llevaron dentro de esos acuerdos sociales y que esperamos se atiendan en el plan de desarrollo, como por ejemplo, el fortalecimiento de los espacios donde se puedan desarrollar esas actividades culturales. De igual manera, fortalecer programas como el de bibliotecas, en este caso, también fortalecer, en este caso, el presupuesto, como lo es a través de la estampilla ProCultura y muchas de las necesidades que si no se atienden, pues no vamos a poder avanzar y tal vez podamos llegar inclusive a retroceder. Quiero resaltar puntualmente que es muy importante que todos los facatativeños y la comunidad en general nos concienticemos de cuál es la vocación de este municipio. Consideramos nosotros que por todo el trasegar histórico que lleva esta ciudad ya hoy día, es importante que resaltemos que Facatativa es una ciudad cultural.